Hola mis niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a presentar los diferentes tipos de líneas que hay. Aquí yo tengo solamente ocho líneas y las vamos a conocer. Esta es la línea vertical, línea vertical, línea inclinada, línea curva, línea horizontal, línea espiral, línea ondulada, línea quebrada, y línea paralela. Estos son los diferentes tipos de líneas, chicos. ¡Cuídense!